Ellos van a presentar la lanza Chulier. Ya están listos, colegio Marcelino Champagnat. Ellos están haciendo su ingreso. Ellos van a presentar la lanza Chulier. ¡Ey! 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 ¡Eres cochino! ¡Aragane! ¡Vaya que me quiere taparte! ¡Se mato! ¡Se mato! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 La voz de tres, uno, dos, tres, paletas al aire. Dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecisiete. Y hace total de sesenta y ocho puntos para la institución educativa Marcelino Champañán. Muy bien, ahora seguimos con el Colegio Inmaculada Virgen.